La vida de un crack comienza muy temprano, son las 8 de la mañana y ya Roberto Perfumo tiene todo dispuesto para ir al entrenamiento. Es uno de los últimos antes del partido nacional. Bueno, es el último en la cancha de Racing en el estadio porque ya mañana nos vamos a ir a la candela y creo que seguiremos hasta el lunes. ¿Qué reflexión tiene sobre el Nacional de Montevideo? Bueno, creo que va a ser un partido muy difícil ya que por ser una final y además porque... ¿Hay alguna referencia de Celio? Bueno, yo lo vi en unas películas y creo que es uno de los mejores, quizás el mejor jugador que tiene Nacional. Un hombre muy peligroso y que busca el gol constantemente. ¿Cómo piensa? Simple pronóstico, ¿no es cierto? Esperarlo, salir a buscarlo. Bueno, vamos a ver cómo se plantea el problema, el problema defensivo nuestro. Yo creo que se va a conversar y además pienso que es un hombre que se tira muy bien a las puntas y se demarca bien. El Nacional es un buen equipo. ¿Le preocupa el problema de Nacional de Montevideo o el problema de la final de Racing? ¿O vive como habitualmente lo hacía? Bueno, no, me preocupa quizás un poco más porque uno se toma las cosas mucho más sencillo como que me las tomaba antes. Pero en definitiva el trabajo es el mismo y la responsabilidad quizás también lo mismo. Gracias por favor. Vamos al último entrenamiento entonces o al último antes de la concentración. A uno de los últimos. Y muchísima, muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Oscar Pedro Gómez es el zaguero de la reserva de Racing que tal vez porque vea muy cerca todas las mañanas lo viene a despertar a Perfumo para llevárselo al entrenamiento, ¿cierto? Efectivamente. Como tengo aquí cerquita, me tengo de pasada y vamos juntos para el entrenamiento. ¿Usted es español? No, no señor. Descendiente sí, pero español no. Porque está prácticamente realizado ya su pase a España. Y eso es lo que se dice. Estoy esperando nomás que vayan a los pasajes. ¿Qué club es el Deportivo Español de Barcelona? Es decir, que la conversación es una cosa concreta, prácticamente estaría definido el asunto. Yo creo que sí. Con otro momento llegaría a los pasajes y tendría que hacer la prueba ya. ¿En qué condiciones estaría realizado su viaje a España? Y mire, es una prueba de 20 días, que creo que son dos o tres partidos. Casualmente está la selección argentina, el santo de Brasil, y luego arreglaríamos directamente con los dirigentes del club español. ¿Con Racing no hay problemas para el otorgamiento del pase? No, no, no lo han puesto en ningún atrado. ¿Esto lo esperaba usted o fue una cosa y de imprevisto? Sí, muy imprevisto, porque la verdad que no he pensado en una cosa semejante. Bueno, que sea lo mejor para usted, buen viaje, y si es bueno para usted, que se quede. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.